Este es un nuevo 2014 Honda Pilot. Este crossover tiene una transmisión automática de 5 velocidades, un motor V6 de 3.5 litros y la mayor seguridad y control de tracción 4x4. Las características incluyen conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, tecnología para activación por voz, sistemas de control de tracción y de estabilidad, bolsas de aire laterales de cortina, configuración de memoria para las posiciones del asiento del conductor para que pueda recuperar su alineación favorita con solo pulsar un botón, aire acondicionado, un sistema de apertura de puerta trasera eléctrica, un enganche de remolque y un techo solar permite llenar la cabina con aire fresco en el empuje de un botón. Llame hoy para saber cómo usted puede ser dueño de este automóvil impresionante.